El Maestro del Prado es una mirada al arte. Surge de una aproximación a las pinturas que arranca en el fondo hace unos 40 o 45.000 años, cuando el ser humano, los primeros sapiens, comenzaron a pintar en las cavernas. Ese salto evolutivo, esa utilización del arte que tuvieron en aquel periodo para comunicarse con el más allá, con lo trascendente, porque para eso nació el arte, ha dejado su huella en pinturas de siglos posteriores. Y yo he encontrado esas trazas en algunas obras maestras del Museo del Prado y he querido condensarlo, ese viaje desde las cavernas hasta nuestros días, en las páginas de este libro. El título del libro es El Maestro del Prado y las pinturas proféticas. Uno de los usos que tuvieron algunas de las grandes obras maestras de este museo fue un uso propagandístico, un uso de aviso. Muchas de ellas se pintaron en torno al siglo XV-XVI, donde se esperaba la llegada de un apocalipsis, de un final de los tiempos. Y algunas de ellas incluso sirvieron para subrayar la llegada de los actores que protagonizarían ese fin de los tiempos, papas, nobles, personas de la curia. Por lo tanto, algunas de esas obras tienen que ser leídas en clave profética, en clave de aviso. Y esto es algo que no nos habían contado y que yo trato de subrayar en las páginas de este libro. Cada uno de los cuadros de este museo cobija una historia, ha sido testigo de situaciones excepcionales. Una de las más dramáticas tiene que ver con El Jardín de las Delicias, el cuadro que tengo a mis espaldas. Fue llevado en septiembre de 1598, cerrado hasta el pequeño dormitorio donde agonizaba Felipe II en el Escorial. Allí se le abrió para mostrarle cómo era el paraíso al que su alma podría dirigirse. Y él pidió no solamente tener El Jardín de las Delicias delante de él, sino también otros cuadros de este pintor con el que se obsesionó, con Jerónimo Bosco. Y también algunas de las más de 7.000 reliquias de santos que él había ido coleccionando devotamente durante toda su vida. Estaba convencido que la pintura era una vía, un umbral, una puerta que conduciría su alma a un buen destino, al destino de la trascendencia, de la gloria. En 1990 yo era un joven estudiante de periodismo recién llegado a Madrid y mi intención al llegar a la capital era bebérmela. Quería visitar cada una de sus galerías, de sus museos, estar en todas las exposiciones, presentaciones de libros y, por supuesto, pasé muchas horas en el Museo del Prado. En una de aquellas visitas, en la Navidad de 1990, me aproximé al museo y me quedé fascinado con una de sus pinturas. Era una obra de Rafael, la favorita de Felipe IV, La Perla, una sagrada familia maravillosa. Y durante unos 20 o 25 minutos estuve como en éxtasis contemplando aquella imagen. Casi no me di cuenta que todo ese tiempo estuvo acompañándome un señor mayor que en un momento determinado, cuando debió verme parpadear, se ofreció a explicarme el cuadro, me dijo si quieres, si tienes tiempo y a partir de ahí nació una extraña relación que duró unas semanas. Me enseñó varios de los cuadros del Museo del Prado. Nunca tuve una cita concreta con él, siempre me lo encontraba en las salas. Y fruto de aquellos paseos me adentró en algo que yo no le di quizá la importancia en aquel momento. Me adentró en lo que él llamó el arcanon del Museo del Prado. Algo así como el canon de los secretos, de los arcanos, de las obras fundamentales del Museo del Prado. Aquello quedó en mi memoria como una anécdota, pero poco a poco ha ido creciendo y se ha convertido en este libro. El Maestro del Prado es una biografía en parte, es una aventura, es un thriller. También es un libro de arte para los amantes del arte, pero sobre todo yo creo que es una revelación. En él lo que hago es recuperar el sentido último del primer arte. El arte cumplía una función que no era estética, no era materialismo. No es necesario venir a un lugar como este sabiendo las escuelas pictóricas, las fechas en las que se ejecutaron los cuadros. Lo que es necesario es querer vibrar con las historias que nos transmiten los cuadros. Y eso es lo que yo pretendo con esta obra, que es mucho más que una novela y por supuesto muchísimo más que un libro de no ficción. Pasear por el Museo del Prado en compañía de ese extraño maestro marcó desde luego mi manera de entender el arte y sobre todo me enseñó a que cada una de estas obras esconde una historia detrás. Se podría escribir un libro de cada uno de estos cuadros, un libro o quizá más. Y eso es lo que yo aprendí en aquel tiempo, a fijarme en ellos no por el placer de contemplar algo hermoso, sino por la curiosidad de que me relataran algo desconocido, algo interesante. En el fondo el maestro del Prado es un mensaje en una botella. Yo lo que he hecho con este libro es contar lo que me sucedió hace dos décadas y intentar llamar la atención a ese maestro que se desvaneció después de cinco lecciones, que fueron las que yo recibí de él, tratando quizá ingenuamente de volver a encontrármelo y de que me siga ayudando a interpretar las obras de este lugar. Que desde mi punto de vista no es un mero museo, es casi un santuario. Mi aproximación a un lugar como el Museo del Prado se parece, o debe parecerse mucho, a la aproximación que tenían los antiguos chamanes cuando entraban en el corazón de la cueva de Altamira. Al fondo de la cueva de Altamira estaban las pinturas sagradas, las que no veía nadie, las que no se pintaron para subrayar la pertenencia a un clan o recordar una escena de caza. Eran las que tenían un sentido trascendente, te hacían ver más allá. Bueno, pues yo entro en el Prado con esa perspectiva y con esa perspectiva he lanzado esta botella al océano, tratando de llamar la atención de aquel maestro y de volverle a preguntar.